Pasado en inglés Pasado simple Past simple El pasado simple se forma en inglés pone el sujeto luego se pone el verbo más cd, pero como todos los verbos no son iguales en inglés hay unos verbos que son irregulares, igual que en español que hay verbos que no se forman como se se podría formar, por ejemplo de caminar sería caminaba pero hay otros verbos que son irregulares por ejemplo, de reír no es reaba es reía pues en inglés también hay verbos irregulares hay que prenderse a la tabla de verbos irregulares y pone aquí la segunda columna que es el pasado simple del verbo más todos los complementos que quieras por ejemplo I walk yo anduve you tú qué, tú qué hiciste tú bailaste cuando tiene una E no se pone 2D ¿y cómo sería el correo? correo es irregular así que no se pone rune buscáis en la tabla en la segunda columna viene run y run ¿qué? esto es la afirmativa ring run 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 eso es ring de llamar run de correr run 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 negativa sujeto más diden más el verbo más todo lo que quieras ponerle detrás el verbo no lleva E D se pone el infinitivo del verbo sin tú por ejemplo yo no anduve sería I didn't walk ¿y cómo se sabe que está en pasado? ¿eh? gracioso por el auxiliar D el D el que marca el pasado es la negativa tú no bailaste hoy que es chocho maricón no bailaste ¿y por qué te dan asco a ver? a mí asco no yo voy a entrar yo voy a entrar el tirado el problema nosotros no bailamos y no corrimos vosotros no corristeis el verbo se queda igual ¿vale? entonces pongo V lo pongo E D ni N y en interrogativa se le da la vuelta a la auxiliar en inglés una vez que sabe presente simple ya todo es igual D más sujeto más verbo más todo lo que quieras ponerle detrás esto es algo que significa run y walk walk andar walk remember walking on the sun remember walking on the sun did I run corrí yo did you dance by last two did you dance yesterday Yamila did you dance or didn't you yesterday y ayer did you dance uff uff no se reconoce en inglés y que música pone ah vale va cambiando de estilo por cada caseta no se reconoce en inglés y que música pone no se reconoce en inglés de aquí did he ran corrió eh acordaros que la primera persona es singular la tercera persona es singular es presente lleva S pero aquí no aquí es así vale was y where Yamila esto ya te aprendido el 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 que yo soy el was where es el verbo tu bien pasado por ejemplo I was at the fair yo estuve en la feria ayer pone fair en mayúscula porque es la feria principal podemos poner you were ¿Dónde estuviste tú ayer? At the doctor Yesterday He Lleva was At school Estuvo en la escuela We Were Nosotros fuimos O estuvimos En casa You were Vosotros estuvisteis En el fútbol Y ellos estuvieron ¿Dónde estuvieron ellos? The beach En negativa se forma con Poniéndole el no al final I wasn't You went You were not Interrogativa se le da vuelta Was I También ser yo Fui yo Ruth Desagradable Borde rudo Were you Como es amable Kind Y lo otro que venía El cut y el cuden Yo no pude Ir a la feria Ayer Porque me rompí una pierna Ella no pudo Como se dice Ligarse al portero Vamos Estuvo a punto Me voy a callar Porque estoy grabando Si no Chicos ¿Qué? Ella no pudo Bailar En la feria Porque se partió Una pierna Ya está Ya está Es fácil Ahora a ver quién es El listo